Bienvenidos a una receta más con la señora Chave Hoy es un video muy especial, miren, vean, vean, que tengo aquí Una paletita con corazón Pues espero y vean este video antes del 14 Y si lo ven después, bueno, ya van a saber como consentir a los peques Porque este video es especialmente para los pequeños y los jóvenes Bueno, les digo a los jóvenes porque mis hijos adoran esto que voy a presentar aquí Esto me hace feliz más porque es un corazón y ustedes saben que yo, 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 yo Todo lo hago con muchísimo amor Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico y delicioso chicharrón preparado Estilo, no creo que les voy a poner en impuesto, eh No voy a poner en impuesto Pero vamos a preparar un rico y delicioso chicharrón preparado Y unos dory locos Vamos a hacerlos Ahora en los ingredientes para nuestro chicharrón preparado Obvio, o sea, yo no tengo un sartén enorme para hacerlos Y entonces me fui a comprarlos a las materias primas Que es ahí donde ustedes pueden conseguir Los chicharrones, que es para lo que vamos a ocupar El chicharrón, este cuadrado grande, grande La bolsa de cueritos que me fui al mercado No al súper, hay que apoyar la economía mexicana Y me fui al mercado a comprar mi bolsa de cueritos Jitomate Jitomate Aguacate Limón Col y crema Esto es para el chicharrón preparado Así es que vamos a hacerlos porque la verdad ya se me antojó Ya se me antojó Aquí ya tenemos nuestra colita No sé cómo se oyó la colita Bueno, la col ya está picada Hay un poco de humor, hay que reírnos Hay que preparar así los chicharróncitos Vamos a picar nuestros cueritos Para que cuando lo coman No sea así como que se llevan la tripa así como Con el espagueti No, hay que hacerlos chiquitos A mí también me encantan los cueritos Vamos a rebanar jitomate Porque también le vamos a agregar un jitomate Y como saben ustedes que a mí me encanta Con la chichita Vamos a comerlo Lo vamos a dejar aquí un ladito Ahora vamos a abrir nuestro aguacatito Aguacatito, éxito Muchas gracias porque me diste el aguacate para el día Y ya aquí ya tenemos nuestro aguacate Ahora sí, vamos a partir el limoncito Acá está todo lo que le vamos a poner a nuestro chicharrón preparado Vean, vean Esto se ve riquis Riquicurris Riquísimo, riquísimo Estoy salivando de que se me está antojando este chicharróncito Porque hace mucho que la señora Chave no Con el chicharrón preparado Así es que ahí está Ya me dirán ustedes si lo quieren Nada más que les venda la mitad o entero Porque así es como nos lo ofrecen en la calle Le vamos a echar Vean cómo lo vamos a preparar Esto es para que consientan a las bendis Porque yo sé que las mamás somos muy regañonas Que no nos gusta que coman en la calle Tanta golosina O sea, el 14 sí los puedes consentir Y prepararles su chicharróncito Ahí está Vean Qué ricas Ah, siempre les he dicho Cómo me acuerdo de mis videos No sé por qué siempre me acuerdo Será por el cuerpago que tengo De Maribel Guardia Así de Qué ricas son las papas Esta vez no son papas Son chicharrones Entonces ya le echamos la cremita Ahora Le vamos a poner La coliflor La colita Como dije hace un rato Le vamos a poner aquí la coliflor Los cueritos Le vamos a poner Los cueritos Ay, tú le puedes ir al cliente, ¿no? Bueno, en este caso No son para vender Pero le puedes ir al cliente Con pocos o muchos cueritos Porque hay gente que no le gusta mucho el cuerito Ahora lo vamos a adornar Que lleva Ahora le vamos a rebanar Le vamos a rebanar El aguacatito Qué delicioso Aparte los colores Verde, blanco y rojo Como nuestra bandera Así Estos somos los mexicanos Los mexicanos son bien ingeniosos Para comer Somos para comer bien ingeniosos La verdad Ahora Ay, no De verdad que Híjole Si ustedes vieran Cómo estoy hablando Pero la saliva Me la estoy Tranqui, traigo Porque Se me antojó Se me antojó Le vamos a agregar Limoncito Y un poco de sal A este sí le vamos a poner Tantita sal Ya ustedes preguntan ¿Con salsa o sin salsa? Es más Déjenme hablarle a alguien A ver si quiere bajar Y probar Este rico y delicioso Chicharrón Que le estoy preparando Para él ¿Y qué creen? Traje al melindroso De la familia Como dicen Que le encanta la botana Y este es un platillo No es un platillo Es un platillo exótico Mexicano Que no puede fallar No le echaste mucha porción Eso me gustó Ajá ¿Ah, sí? Porque a veces Si le echan mucho No se puede comer No se puede comer Y el chicharrón Se llega a quebrar Dime ¿Lo quieres con valentina O con salsa o sin salsa? Sí, con salsa Poca o mucha Tú dime De 15 o de 30 Ah, de aquí a 30 De aquí a 30 Es para aquí interactuar No me estoy cobrando nada Así quedó el chicharrón preparado Pruébalo Pruébalo ya ¿Por qué hay coca ¿Qué es eso? No, porque ahí Te voy a preparar los doritos Qué loco Bueno, aprovechito Todos ahí en casa Y sin desayunar Modo bestia Ahí está Bien Quiero darte algo Que te mandaron por ahí Una fan Y me dijo Que Freddy Checa Te mandó esta paleta Pero me dijo Que lo más importante Era el mensaje Que venía aquí A ver si no se ponen celosas Lee lo que dice ahí Estás como Quieres De una fan Que dice que estás Como quieras No, no es cierto No es cierto ¿O sí es cierto? Ya después te Probarás Los dorilocos Ya le vieron A Freddy A soy Soy Freddy Come frutas y verduras Le encantó el chicharrón Y les voy a decir Los ingredientes De los dorilocos Son Pues principalmente Los doritos ¿No? Los doritos Aquí están Los doritos Miguelito Salsa De la que ustedes gusten Hay marcas Pero esta en especial Les gustan las bendiciones Chamoy 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 Limón Limón Churritos Cacahuates Viboritas Manguitos Enchilados Cerecitas Enchiladas Y panditas Solamente sería Mujeres Solamente sería Consientan a sus peques A ver Vamos a hacer Vamos a Como Yo creo que los aplastas Un poquito Y vamos a empezar Con la preparación ¿Cuál es la preparación? Vamos a agregarles Cacahuates Bueno Le vamos a echar Así Al tanteo Le vamos a echar A los doritos Ya le echamos cacahuates Le vamos a echar Panditas Le vamos a echar Los churritos Las cerecitas Picositas Los manguitos Vean nada más Vean que delicia La verdad es que Y las Las viboritas No he dicho mujeres Recuerden Sonreír Sonreír Pese a lo que estén pasando Agradecer Todos los días Por abrir tus ojos Tomar bastante agua Porque es lo que necesita El cuerpaguer Y tomar su juguito verde Así es Por favor Dele like Si te gustó Y si no También dale para arriba Y aquí espero Sus comentarios Lindos Hermosos Y preciosos Para la señora Chave Los cueritos No manchen Vean Esto estaba vacío Vean Yo como estaba Está súper lleno Los cueritos Le vamos a poner Copi No llores Porque esto no es para ti Dije Los peques de la familia Pero tú no puedes comer esto Ahora Ya Vamos a agregar aquí El chamoy Usted le echa su gusto Usted le echa su gusto Para que sorprenda al pequeño Le echa salsita Le echa un poquito De miguelito Le vamos a agregar aquí Nuestro limoncito Le podemos agregar aquí Tantita jícama Que tenemos aquí Jícama rallada Zanahoria Zanahoria rallada Guau Esto quedó Para chuparse los dedos La verdad Bueno Vamos a prementarle Quiero que me diga Que tal Están bien Los dorilocos Para empezar No se le echan churrumay Porque son dorilocos Y me combinas La cosa Y el sabor Ya como que ahí no va ¿Qué? ¿Qué? Saben bien perros ¿Sí? ¿Te gustaron? Saben bien chidos Los mejores dorilocos Que he probado hasta ahora Estilo La señora Chau Estos son Antojitos Para que ustedes consientan El 14 de febrero A las bendiciones No es la receta Son antojitos La señora Chau Próximamente Mi negocio Chécate Tu regalo perfecto El 14 de febrero Dorilocos Y unas flores ¿Sí? ¡Bravo! La verdad Un éxito Los antojitos De La señora Chau Y así Un antojito más Con la señora Chau Recuerden Sonreír Ya se los dije Siempre les voy a decir Pero Sobre todo Recuerden Cocinar Y Hacer las cosas Con muchísimo amor Ahora sí Por favor Denle like Comentenme Ah pero Comentenme ¿Qué receta Les gustaría Que hiciera La señora Chave Estilo La señora Chave Para compartirlos Pero siempre Manita arriba Nos vemos Bye Adiós Subtítulos Gracias. 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 Gracias.